La cúpula empresarial confía en que se frene la homologación del IVA en la frontera gracias a una negociación entre senadores panistas y PRDistas. El vote fundamental está en la alianza que se puede dar con el PRD. Sabemos que de alguna manera el PRI va a votar a favor de la reforma fiscal como le está presentando el gobierno federal. El fiel de la balanza serían los partidos de izquierda. Y bueno, pues la Cámara de Senadores, los senadores por Baja California, están en principio armando un esquema de trueque a cambio de la reforma energética. Entonces por ahí son las esperanzas que tenemos todavía. La estrategia busca canjear aquellos temas de la reforma energética que rechazan los partidos de izquierda por aquellos que ha enarbolado Acción Nacional. En base a lo que escuchamos por parte de los senadores por Baja California, existe una estrategia, una estrategia que de alguna manera genera algo de esperanza donde se pudiera revertir la homologación del IVA en el Senado. Así, esta semana será la decisiva para que la Cámara Alta resuelva en torno a un tema que mantiene en vilo la economía fronteriza. Nosotros esperemos que en la parte de la Cámara de Senadores, sentimos que en la Cámara de Senadores las fuerzas están más parejas, están más representadas y por ahí hubiera podido haber esperanza. ¿Y a las que ya es esta semana? En esta semana, la más tardar debe de ser el 31 de octubre, creemos que se va a expeditar el proceso de votación y que en estas mismas semanas se estará votando. En Tijuana, Juan Arturo Salinas, Unirradio Informa.